Se dieron a conocer los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro 2021 por parte de France Football. Sin embargo, solo son tres los verdaderos contendientes al Gallardete. Karim Benzema, Robert Lewandowski y Jorginho. Son los únicos que cuentan con los argumentos suficientes para ser considerados como el mejor jugador del mundo en el último año. Jorge Luis Frelo, mejor conocido como Jorginho, ganó la UEFA Champions League con el Chelsea y la Eurocopa con la selección de Italia. Karim Benzema es el delantero más determinante en la presente temporada con 8 goles y 7 asistencias. Además, se le añadiría un posible título de la Europa Nations League si vencen en la final a España. Y luego de ser el máximo favorito para ganar el premio el año pasado y que se frustró por la pandemia, Robert Lewandowski es el principal candidato sentimental y aunado a sus actuaciones en la última temporada, bien podría ser seleccionado en las boletas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.